En su propia muerte, las constantes lluvias causaron que 12 viviendas quedaran totalmente destrozadas en el distrito de Machu Picchu. En el Cusco, afortunadamente, no se han registrado víctimas. Destrozadas e inhabitables han quedado al menos 12 viviendas de la comunidad de Chachimayo en el distrito de Machu Picchu, producto del deslizamiento de enormes rocas y lodos de un cerro colindante. Las constantes lluvias ocasionaron el huaico que afortunadamente no acabó con la vida de ninguno de los pobladores, pero que los ha dejado sin hogares y con la mayoría de sus pertenencias inservibles. Lo que necesitamos ahorita es captar agua limpia, de inmediato. Después vendrán las carpas, las frasadas. Algunas viviendas quedaron sepultadas por las rocas, ni las aves de corral se salvaron de la desgracia. Los damnificados tuvieron que pasar algunos días a la interpedie, ya que esta localidad está incomunicada del centro del Cusco. Enterados del hecho, los representantes de defensa civil llegaron a la zona para distribuir carpas, frazadas y víveres a los humildes moradores que perdieron sus casas en el desprendimiento de las enormes rocas.